Ayer, cerca de las una y media de la tarde, un operador que monitorea las cámaras de seguridad de policía de Córdoba pudo observar y grabar a tres menores de sexo femenino que estaban arrojando piedras a los vehículos que estaban transitando por la autovía de la chuta 19 a la altura del kilómetro 1, esto es próximo al CPC de Valle de Poyedón y por esa circunstancia inmediatamente se comisionó un móvil policial al lugar. Cuando llega el patrullero policial puede observar a estas tres menores que tenían piedras encima y procedió a la prevención de las mismas y fueron trasladadas a una sede policial y puestas a disposición de un juzgado de menores de turno. Lo llamativo de este caso es que las menores eran dos de 13 años y una de 15 y pudimos tomar contacto con tres automóviles un Chevrolet Corsa color verde, un Peugeot 208 y un Volkswagen Gol que habían sido víctimas de estas tres menores y sufrieron roturas en los parabrisas y en los cristales de los vidrios de las puertas delanteras. Comisario, ¿ocurren muchos hechos delictivos allí en la zona de Avenida Circunvalación? Y hemos tenido varias novedades, inclusive antes de ayer también se procedió a la prevención de un menor de 14 años por la Avenida Circunvalación a la altura de Valle de los Artesanos, esto es próximo al cruce de Sabatín y Circunvalación, también detenido este menor con una gomera y que estaba también tirándole piedra a los vehículos. Estos menores, nosotros calculamos que lo hacen a veces por una simple travesura, pero no deja de ser grave porque puede ocasionar un accidente grave, una persona que viene circulando en estas autovías a veces a 80 o 100 kilómetros por hora, puede hacer perder el control de un vehículo. Pero bueno, policía está montando mucha presencia sobre estas autovías para tratar de disuadir estas situaciones que se están dando muchas veces en horas de la tarde.